Hola, soy Peter Arevalo, tengo 48 años y hace 22, estoy metido en el fútbol. ¿A qué edad comenzaste a ver fútbol? Bueno, mi padre, mi familia era muy futbolera, mi padre me iba al estadio a mí desde los 5 años, con la intención de que yo sea hincha de boys, mi padre es fanático de boys, pero bueno, yo ya tenía elegido que era hincha de Alianza. ¿Cuándo te diste cuenta que querías trabajar en el fútbol? Pasa que yo siempre quise ser futbolista, de niño en el colegio yo me la pasaba pensando en ser futbolista antes que pensar en ser abogado, doctor o ingeniero, y bueno, el fútbol me gustó toda la vida y recién cuando tuve 25 años pude ingresar al fútbol no como jugador sino como periodista. ¿En qué medio fue tu primer trabajo? En la antigua CPN Radio, un programa que se llamaba Full Deporte, con Eddie Fleschman, San Luis Adovni, Leo Rojas, T.P. San Román, Carlos Vázquez, que integraban, Wilmer del Águila integraban, por eso entonces se planteó. ¿Recuerdas tu inicio en un primer programa, por ejemplo? Bueno, mis primeros programas me la pasé mudo, no hablaba porque obviamente era una mesa tan grande y estaba Gonzalo Núñez además, no había mucha chance de hablar y recién lo pude hacer en la previa de un partido entre Alianza y Boys en ese año. ¿Alguna anécdota de tus comienzos? ¿Algo divertido que te haya pasado? Yo entré como comentarista a la radio, pero un día falta Alfredo Segarra, que era el relator del Municipal Melgar en el Estadio Nacional, y yo tuve que arrancar el partido y narré el primer gol de Deportivo Municipal, el gol de Holsen, aquella vez que gana Municipal 2 a 0 en el Estadio Nacional. ¿Quién era tu ídolo futbolístico de niño? Bueno, toda la gente sabe que yo soy hincha de Alianza, nunca lo había ocultado, trato de ser objetivo en ese sentido, y mi ídolo de toda la vida fue González Ganosa. ¿Y tu ídolo futbolístico internacionalmente? Tengo dos, tengo dos, uno es Emerson Leao y el otro es Ubaldo Matillo Fío. ¿Un partido que tengas en la memoria, que lo viste o trabajaste en él? Alemania 7-Brasil 1, en el último Mundial, que tuvo la oportunidad de ir con Eddie Fleschman a cubrir el Mundial con la gente de ATV, la verdad es que es algo inolvidable, algo que nunca me imaginé que se podía dar, menos contra Brasil, o sea, Alemania puede golear a cualquiera, pero ver cómo le ganaban a Brasil 7 a 1 y ver el rostro de los brasileños en las tribunas, la verdad que es algo que no voy a olvidarme nunca. ¿El mejor partido que viste en un Mundial? Lo vi a través de la televisión, Italia 3-Brasil 2, cuando queda eliminado Brasil creo que fue un golpe durísimo para el mundo del fútbol, porque para mí ese Brasil es el mejor Brasil que vi en mi vida, por la forma como jugaba, pero esa tarde estuvo inspirado Pablo Rossi y con tres goles eliminó a Brasil. El Barcelona de Guardiola, el Milan de Arrigo Saki, el Real Madrid de Zidane, ¿con cuál te quedas? Con el Barcelona de Guardiola. ¿Por qué? Por lo expuesto, porque llega un momento en el cual parecía que en el fútbol mundial no se jugaba más de esa manera, de repente se apelaba más a lo físico y a lo atlético, pero apareció el Barcelona de Guardiola para decirnos que todavía se puede jugar al fútbol en estos momentos. ¿Tú es ideal de la historia del fútbol? A ver, te voy a hablar de los que vi. Fiol Alarco, Cafú y Roberto Carlos por los extremos, Pasarelli y Varesi en el centro, Messi, Maradona, Johan Cruyff, un mediocampo inédito sin marca, y arriba Cristiano Ronaldo, Ronaldo y Romario. ¿Tú es ideal del fútbol peruano? Bueno, extranjero y también jugador local. A ver, despacio y tranquilo. Es un poco complicado, ¿no? A ver, también de lo que vi, Ojo, González ganó Salarco, Duarte y Roberto Rojas en los extremos, Julio Meléndez y Héctor Chumpitás en el centro, Teófilo Cubilla, José Velázquez y César Cueto, Franco Navarro de 9, Jefferson Farfán y Luis Escobar. 4-3-3. Ahora, lo que la gente quiere, te he escuchado varias veces, el once extranjero más malo del fútbol peruano. A ver. A ver, acá vinieron arqueros que la verdad que no dieron la talla, ¿no? Como Masi, por ejemplo, un paraguayo que vino a la U, en la U de Bresic. Vino Celso Guerrero. Creo que la gente más lo recuerda a Celso Guerrero, que no era mal arquero, pero vino muy subido de peso. Sería Celso Guerrero. Vino Bruno Piano, también el uruguayo. Vino Rubén Tanucci, Morquio, Costa Capone, un tipo que, la verdad que yo nunca entendí por qué vino Alianza, para marcar la punta izquierda. En el medio tenemos a Donizete, brasileño, que la verdad que no dio la talla. Arriba podríamos hablar de Aníbal González, el universitario de deportes. Peter Méndez, el uruguayo. La gente, a ver, critica mucho a Chulapa. Pero Chulapa, en el ciclista Lima y en el Donde Huánico, tuvo buenas actuaciones. En la alianza no dio la talla. Además, no jugó de manera oficial, sino amistosa. Pero yo creo que por ahí pasa el tema. O sea, no tengo muy claro elegirte en estos momentos 11 extranjeros. Pero sí, de los más mediocres, o por lo menos que no cumplieron, este polar de Mackenzie también, que la rompieron al Junior Barranquilla en el Nacional de Medellín, pero aquí no pasó absolutamente nada. En fin, yo creo que por ahí pasa el tema, buscando a los extranjeros que no dieron la talla en el fútbol peruano. ¿El mejor partido que viste en el estadio del fútbol peruano? Hay un clásico en el 82, octubre del 82, que queda empate 2 a 2. Ganaba alianza 2 a 1, con muy buenos equipos los dos. Y la 1 empate en el último minuto con gol de JJ. Jotobre de un desborde de Rey Muñoz. Ese es uno de los mejores partidos que he visto yo a nivel de clubes. Y un partido que me marcó mucho por la trascendencia y porque eran, digamos, mis primeros años en el fútbol como espectador, fue el Perú 2-Chile 0, para Argentina 78. Que fue realmente un partido muy emocionante, con un Cholo Sutil brillante, con un Quesada que se corría toda la cancha, José Velázquez también. La verdad que creo que es un hecho inolvidable, incluso con Donalés Bermúdez, presidente de la República, entonces bajando y poniéndose la camiseta de Julio Meléndez. Es una experiencia inolvidable para mí, que la viví de muy niño, de la mano de mi padre en el Estadio Nacional. Preguntas ping-pong, ya para la gente, preguntas ping-pong. A ver, fútbol. Una pasión. Y a ver, a ver. Dirección técnica. Un sentimiento. Chilabert. Un arquero innovador. Maradona. Lo mejor que vi hasta antes de la aparición de Messi. ¿Messi más que Maradona? El reinado de Messi es más prolongado. Si hablamos de un tema de carácter, sí, la gente seguramente va a decir, no, Maradona y el campeonato del 86. Pero fue muy corto el reinado de Maradona. Es muy corto. Si tú haces una revisión, encuentras que el Mundial de México 86, después la UEFA que gana con el Nápoles y la Liga que gana con el Nápoles. Pero después alternó altas y bajas Maradona. No fue constante como lo es Messi. ¿Ronaldo, el fenómeno o Romario? Ronaldo. Ronaldo por potencia, fantasía. Era más completo que Romario. Brasil 2014. Un sueño cumplido, ¿no? Como periodista, un sueño cumplido desde niño. ¿Te animas a que te patees cinco penales? No, no hay problema. No hay ningún problema. Vamos, vamos, vamos a hacerlo. Me voy a poner los guantes después de mucho tiempo, así que los voy a estrenar contigo. ¿Te animas a jugar al crossbar? Vamos, vamos a intentarlo. Tengo buena pegada. No sé si con la precisión de ponerle en el travesaño. Tengo buena pegada con la pierna izquierda y con la derecha, así que no hay ningún problema. Vamos a intentarlo. Listo, vamos. Vamos. Me voy a pegar al palo, al palo, al palo derecho. Me voy a pegar al palo derecho. No sé a dónde lo voy a pegar. Mejor ya no hablo porque me desconcentro. Me voy a pegar al palo, al palo derecho. Me voy a pegar al palo, al palo derecho.